El presidente de la República, Lenín Moreno, y la ministra del Interior, María Paula Romo, deberán rendir su versión libre y voluntaria en el caso del ciudadano sueco Olavini, quien fue detenido el pasado mes de abril por su presunta participación en el delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos, según confirmó su abogado defensor, Carlos Soria. Las comparecencias están previstas sobre el próximo miércoles. El primer mandatario deberá acudir a las 9 de la mañana y la ministra Romo una hora después a la Fiscalía General del Estado. Vinny es un informático que fue vinculado con el portal Wikileaks por la amistad que mantiene con el hacker australiano Julian Assange.